Hola, bienvenidos a esta nueva clase de seguimiento de procesos contables. Hoy veremos lo que es la caja. ¿Qué es la caja? Representa el dinero en efectivo en cheque que cuenta la empresa y que está disponible en forma inmediata. Los ingresos que generalmente ingresan a la caja son los siguientes. Recaudo por ventas de cantado, recaudo por abono en ventas a crédito, anticipos recibidos, recaudo por otros conceptos como aporte de socio, reintegros, etc. ¿Qué es la caja menor? Es un fondo interno creado por la empresa para pagos de menor cantidad y que no justifica la elaboración de un cheque. ¿Qué es arqueo de caja? Es un procedimiento que se realiza cada cierto tiempo para verificar si la existencia en caja es acorde a las transacciones de la empresa. El procedimiento para realizar el arqueo de caja es el siguiente. Primero, se verifica la base con que se inició la caja menor o la caja general. Segundo, se verifican los comprobantes que se pagaron. Tercero, se verifica el dinero existente en monedas y billetes. Cuarto, se diligencia el formulario o el documento necesario para hacer el arqueo de caja. Quinto, se verifica si el dinero existente y los comprobantes dan la base en caja. Sexto, se realiza el reembolso si es necesario. Séptimo, firma del encargado de la caja y el funcionario que hizo el arqueo, con fecha de la hora de inicio y hora de terminación. Y las observaciones indicadas a casos si hay faltantes o hay sobrantes. Gracias.